Jura de la cancha para nosotros, David Leudo, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, hablemos de lo que fue su comportamiento y del conjunto en la ciudad de Medellín y la victoria que se llevan del Atanasio Girardot frente al campeón. Yo creo que nos comportamos a la altura, fuimos un equipo bastante ordenado, tácticamente. Supimos manejar el tiempo del partido y afortunadamente por ahí se nos dieron los goles y logramos la victoria. Valacio Leudo, una dupla que funciona bien, que neutralizan y que producen fútbol también. Sí, sí. Ya hemos venido jugando hace rato, ya llevamos cuatro años jugando. Nos conocemos bastante, así que eso ha sido vital. Eso ha sido vital para que el juego sea más comunicativo y eso lo demostramos hoy acá en el Atanasio. Nacional quiso contratarlo. ¿A usted Nacional le habló directamente? No, jamás me llamaron. No sé, se escucharon comentarios, pero a mí nunca me llamaron ni nada por el estilo. ¿Pero le gustaría? ¿Sueña con jugar en Nacional? Ahora estoy en la equidad y defiendo los colegas de la equidad. Gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, David Leudo. ¿Por dónde pasó el secreto de haber ganado hoy, Antonio? En el orden táctico. Yo creo que mantuvimos el orden, la concentración y fuimos eficaces en la parte de arriba y eso fue vital. ¿El conocerse también del Atlético Nacional de esa manera era neutralizar, cerrándole todos los espacios? Sí. Nosotros siempre tratamos de referenciar mucho al equipo que vamos a jugar, así que los espacios no podíamos darle espacio a jugadores rápidos, a jugadores que tienen talento. Así que eso fue vital. Los compañeros estuvieron a la altura hoy y no, ese juego era una mano que nos dio para que consiguiéramos el triunfo hoy. ¿Por qué tienen esa virtud de ir siempre al anticipo, a anticiparse a la jugada al contrario? Porque somos jugadores rápidos, somos jugadores que tenemos esa capacidad tanto física como mental para hacerlo, así que tratamos de hacerlo. A veces nos vamos a equivocar, pero seguimos intentando y hasta que lo logramos. Y esta vez lo hicimos y nos salió y gracias a ese trabajo que hemos realizado nos dio los tres puntos hoy.